...lejado el balón y después lo tiraron afuera. Aquí terminó convirtiendo y capitalizando eso. Una pelota muy bien colocada para dos jugadores de Chile que llegaban para cabecear. Y uno de ellos fue Castillo, que en el anticipo sacó la virtud. En picar esos segundos antes le gana la posición al defensor argentino, del arquero poco puede hacer, gana Chile en un contexto de mucha paridad donde Chile le quiso jugar así.